Esta noche creo que el público me recibió hermoso y mejor llevando la victoria a todo México se suman dos puntos en el bloque B para bandido estamos arrancando apenas esto esto apenas comienza a todos los que me faltan a todos mis contrincantes prepárense are you ready for the most wanted I'm here and I'm not going to Mexico if I'm not the champion